Hola a todos, bienvenidos de vuelta a World of Tanks Blitz en español, yo soy Rage Swamp Trion y el día de hoy les traigo un Rage en vivo y este Rage en vivo, otra vez, no estamos haciendo lo de los tipos de tanque, no se preocupen, va a regresar quería hacer este Rage en vivo por dos razones una, porque creo que es algo que vale la pena ver y dos, también quería sacar misiones para el pase de batalla entonces, vamos a hacer este Rage en vivo en mi cuenta principal y vamos a hablar de los tanques de tier 10 que no recomendaría conseguir simplemente porque se me hacen los menos competitivos dentro de su categoría entonces voy a estar jugando tanques de tier 10 bastante malos bueno, entre comillas, porque creo que tier 10 dentro de todo estaba muy bien balanceado por eso digamos que tenemos una liga de esports entonces Wargaming le importa mucho que esté bien balanceado pero de todas formas hay tanques siempre va a haber tanques que son ligeramente mejores y siempre va a haber tanques que son ligeramente peores y el día de hoy vamos a ver los que son ligeramente peores entonces sí, por cierto, estoy usando un nuevo micrófono para grabar para aquellos que me siguen en Instagram ya vieron una foto del micrófono y demás y de hecho ya pudimos hacer un directo en Twitch bueno, ya pudimos hacer directos en Twitch sin que haya problemas creo que el Blue Yeti que estaba usando estaba generando estática o algo así porque incluso el cable, como si estuviera mal conectado a tierra el cable como si tuviera la tierra mal porque se cargaba con estática la punta, el conector y eso es muy extraño pero tenemos un nuevo micrófono, díganme cómo se escucha, espero se escuche muy bien y pues vamos a comenzar con el video vamos a jugar un tanque de cada tipo es decir, un tanque pesado, un tanque medio, un tanque ligero y un caza y para el tanque pesado, si tuviera que elegir uno que no recomiendo conseguir sería el BK-72 y escúchenme, antes de que se pongan locos y digan Dios mío, el BK-72 no es un mal tanque no, no lo es pero díganme un tanque pesado que sea un mal tanque esta es la cosa realmente la mayoría de los tanques pesados son muy 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 decentes y creo que el BK-72 se queda un poco atrás porque la armadura es como muy débil para cualquier persona que sepa dónde disparar o para cualquier persona que pueda cambiar a munición premium es así de simple no importa cuánto la angules si la otra persona usa munición premium o algo así va a poder dispararte y muchas personas me han dicho así como oh sí, pero si te pones frente a frente de cara no te pueden penetrar es como sí, pero hermano en cuántas digamos cuántas veces puedes ponerte cara a cara con un tanque enemigo sin que haya otros tres tanques enemigos disparándote en los laterales y cosas así no siempre, entonces decir que es bueno para eso sí, sí lo es pero es una situación muy muy específica mientras que con los otros dos tanques alemanes puedes angularte para ser casi impenetrable obviamente el tanque americano aquí no estoy incluyendo tanto a los autocargadores porque funcionan de forma diferente a la mayoría de los tanques en general pero por ejemplo el S5 es simplemente una bestia el IS-7 sigue siendo competitivo aunque no alcanza al IS-4 que es un tanque más competitivo del juego el 215B es un tanque excepcional siempre y cuando sepas usarlo pero realmente siento que es un tanque que tiene un tope de habilidad mucho más alto que el BK-72 porque es más flexible el 113B otra vez es un tanque bastante competitivo el 50B como les digo un autocargador y el Kramwagen si quieren meterlo dentro de la lista pues es un tanque muy muy fuerte entonces realmente no hay tanques pesados particularmente malos y por eso elegí al BK-72 simplemente porque digamos que el 215B sería la otra opción entre comillas pero el 215B si lo sabes utilizar vas a hacer más cosas que con el BK-72 porque tienes más flexibilidad y porque la armadura funciona mejor porque es una armadura que aunque la gente sepa a dónde apuntar y aunque la gente use munición premium puede rebotar tiros el BK-72 al ser mucho más lento al ser mucho más grande digamos que si la gente sabe dónde apuntar o si la gente usa munición premium contra ti lo más probable es que no rebotas absolutamente nada porque si haces un sidescray para esconder tu placa inferior te van a poder disparar en esos puntos débiles que están en la base de la torreta y si sales de frente como debes de hacerlo con este tanque enseñando y angulando tu placa bueno tu placa frontal toda la placa frontal si hay un cazatanques va a poder penetrarte sin munición premium y como si fueras básicamente gelatina y si hay un tanque pesado enemigo con munición premium va a poder penetrarte como si fueras gelatina y si hay un tanque medio enemigo va a poder penetrarte tal vez si no usan munición calibrada no como si fueras gelatina pero va a poder y obviamente ellos tienen mucha mejor movilidad que tú entonces por eso seleccioné este tanque ahora vuelvo a decir no creo que sea un tanque malo solo creo que es un tanque que podría ser mejor creo que podrían hacerlo podrían mejorarle los puntos débiles laterales aquí vamos a ayudar a nuestro equipo porque la mayoría del equipo enemigo está aquí arriba entonces vamos a vamos a hacer un buen tanque pesado y ayudarlo antes posible los otros tres tanques pesados enemigos están del otro lado pero si aquí presionamos vamos a poder hacer muy buenas cosas vamos aquí a dispararle al Fush con alta explosiva perfecto, buen resultado oh, lo dejamos con 15 de vida pero nada mal, buen resultado muy bien, es una buena entrada tenemos que dar la vuelta no he esperado que el T-62 fuera a enfrentar otra vez a nuestro Pachat no puedo perseguir al T-62 tengo que empezar a pensar en irme para allá entonces si, este tanque pudieron ver como el T-62 pudo penetrar mi lateral sin ningún problema y ese es el problema puedo enfrentarme a un tanque de frente, sí pero en cuanto das un poco de tu lateral aquí ya te pueden penetrar aquí ya te pueden penetrar aquí te pueden penetrar en el lateral entonces no importa incluso aquí te pueden penetrar en el lateral estando completamente de frente no importa cuánto tangules el lateral es realmente malo en este tanque la torreta es bastante buena la torreta digamos que sería como el punto a favor y no sé cómo se escapó el T-62 bueno, me puedo imaginar cómo pero no sé cómo nuestros tanques medios no lo persiguieron y no lo alcanzaron supongo que les dio miedo pero bueno, vamos a penetrar vamos a atacar vamos a generar aquí un fuego cruzado casi inmediato antes lleguemos mejor pero este juego sin duda ha sido bastante interesante vamos a cargar nuestra alta exclusiva de hecho y vamos a dispararle al T-62 bueno, tristemente ahí no hicimos tanto daño vamos aquí a ramear al IS-8 y aquí es donde puedes brillar entonces sí obviamente aquí el IS-8 no puede hacer nada contra mí en este momento él ya está perdido y otra vez ¿cómo se escapó un T-57? ¿qué es el bachat? que el bachat está en su base ¿a quién está persiguiendo? ya estaban todos detectados desde hace como dos minutos ese bachat es genial en fin fue un buen juego no fue la gran cosa y alguien pidiendo saludos pero recuerden que mientras estoy en videos usualmente me cuesta un poco más leer el chat pero sí, un buen juego simplemente no es un mal tanque un muy buen resultado ahí para solo disparamos una vez pero hicimos mil de daño gracias a los rams a este disparamos con alta explosiva y ese casi lo eliminamos con el ram sin duda no es un mal tanque y esa es la cosa creo que hoy me doy cuenta de que no hay tanques pesados que sean particularmente malos y siento que cualquier tanque pesado que saques vas a tener un buen tanque en el campo de batalla pero no es lo mismo para todos vamos ahora a pasar al siguiente tamaño de tanque que sería tanque medio y aquí chicos cual voy a seleccionar cual voy a seleccionar por cierto yo ya sé cual voy a seleccionar no es como de que ahorita esté pensando pero es como por hacer un poco cual voy a seleccionar creo que muchos ya lo saben voy a seleccionar el M48 Paton este tanque solía ser bastante decente y luego mejoraron al STM1 mejoraron al E50M mejoraron al T62A y este se quedó igual entonces este tanque estaba a nivel de esos otros tanques cuando estaban normales y una vez que los mejoraron este se quedó atrás y creo que ese es buena parte del problema otro de las opciones para un tanque medio que no conseguiría sería el Object 140 simplemente porque su arma no es superior en prácticamente todo el Object 140 de todas formas siento que es un tanque mucho más flexible que el M48 y mientras conozca sus debilidades puedes hacer buenas cosas el M48 es un tanque extremadamente lento es más lento que varios tanques pesados y eso es bastante doloroso incluso el E5 el tanque pesado americano el E5 se siente como si fuera más ágil que este gracias a la velocidad al boost de velocidad siendo un tanque pesado obviamente no lo es a lo que voy es la sensación el IS-7 llega a 50 km por hora este llega a 48 ahorita vamos de bajada pero el máximo es 48 el 113 llega a 50 km por hora este llega a 48 ahora tiene un cañón muy muy decente con buena penetración y tiene una torreta muy muy decente con buena armadura eso nos va a dar bastante asistencia y podemos pues hacer esto ahí el T-55 se están volando muy mal honestamente y no es un tanque además hecho para hacer este tipo de cosas ahí me dispararon por el lateral alguien que está allá atrás no fue alguien que está allá atrás nuestro T-92 ya incendió dos veces con misiles vamos a eliminar al T-55 y pueden ver que el arma es muy decente digo la realidad es esa y también tienes una torreta que a largas distancias es muy difícil de penetrar porque tienen que darte justo en ciertos puntos hábiles específicos entonces tienes esa ventaja vamos a intentar ahí vamos a cubrirnos de la de 100 vamos a seguir castigando ahí al 263 vamos a ver si podemos darle perfecto y pueden ver que el arma es buena el arma es muy decente es pues un arma de tanque medio al final entonces tenemos un buen resultado hasta ahora siempre y cuando lo pongas en posiciones donde el tanque es fuerte compañero el chifton lo mató de un ram aún es 100 Dios en fin es un buen tanque pero es algo así de simple pude haber hecho eso mismo en un E-50M pude haber hecho eso mismo en un STB-1 incluso creo que lo pude haber hecho con mayor confianza simplemente porque tienes mayor tienes un perfil más bajo en el STB-1 y la armadura siento que es más confiable en la torreta mientras que con el E-50M eso fue una maestría creo que es porque este tanque lo juegan muy pocas personas hoy en día y la actualización acaba de caer y demás pero esto no es una maestría bajo ningún concepto en fin simplemente pude haber hecho eso mismo que hice lo pude haber hecho en otro tanque es más pude haber hecho eso mismo en un Leopard y hubiera tenido más daño y estamos hablando de un tanque que no tiene armadura entonces sí el Patton sin duda se ha quedado no es que sea un mal tanque simplemente se ha quedado ligeramente abajo de los otros medios porque se ha quedado olvidado no lo han mejorado en mucho tiempo y sería bueno que supongo que lo mejoraran un poco tal vez que le subieran la velocidad máxima porque el E50M tiene 60 km por hora de velocidad máxima creo si mal no recuerdo tiene 60 km por hora de velocidad máxima el Patton tiene 48 no llega a 50 porque el E50M que es un tanque que tiene mejor armadura que el Patton que tiene el daño por minuto es menor según recuerdo considerablemente menor no de hecho es el mismo tienen el mismo daño por minuto el arma del E50M es más precisa es más rápido tiene mejor armadura entonces ¿por qué el Patton está así? no lo sé y el STB-1 pues por el otro lado tiene más daño por minuto ligeramente más pero es comparable y es un perfil mucho más bajo la torreta es más confiable ustedes entienden a lo que voy con todo esto simplemente el Patton se quedó un poco olvidado podrían mejorarlo podrían mejorarle la velocidad máxima 55 km por hora y sería un tanque completamente diferente pero ¿por qué jugarías un tanque medio que tiene menos velocidad que un tanque pesado? no hay muchas razones también el hecho de que hayan mejorado tanques pesados como el E5 con el boost en velocidad y todo ese tipo de cosas como el 215B también hace que el Patton se vea todavía peor porque sigue siendo lento tal vez si al Patton le metieron el boost de velocidad mejorado podría ser pero bueno vamos a pasar ahora al tanque ligero y aquí solo tenemos tres opciones y saben cuál voy a escoger el Vickers es el mejor tanque ligero en el juego en este momento eso no hay discusión entonces el Sheridan y el Batchat son los dos restantes y honestamente creo que el Sheridan tiene muchas mejores cosas a favor simplemente tiene el arma que tiene el Batchat tiene el autocargador pero digamos que el autocargador del Batchat es tan poco se tarda tanto en descargar como un 50B solo que con mucho menos alfa y no tienes ni la depresión no tienes porque el Sheridan tiene mucho mejor depresión el Sheridan tiene 9 o 10 grados 10 grados de depresión el Vickers tiene también sus 10 grados de depresión y el Batchat tiene 6 6 grados de depresión es deprimente pero no en la forma que debería ser y siento que es mucho menos flexible que los otros dos tanques ligeros y por eso se queda atrás entonces si definitivamente si a mi me dijeran que cual tanque debo de escoger como un tanque ligero les diría el Vickers si quieres competitivo el Sheridan si quieres divertido y el Batchat si quieres sufrir porque el Batchat es de esos tanques donde haces muchísimo estás todo el juego moviéndote haciendo todo lo posible y aún así los resultados no son tan buenos tienes que intentar de más el no tener depresión hace que seas muy poco flexible y además tienes la torreta técnicamente montada en la parte de atrás del tanque entonces se vuelve todavía más complicado porque cualquier pequeña elevación que tengas en las ruedas delanteras básicamente va a hacer que tu arma se vaya al cielo y así es de esas cosas que hacen que un tanque sea poco flexible y eh es simplemente eso nuestro equipo no está viniendo para acá quieren ir hacia la ciudad por suerte tengo un Batchat o cualquier tanque ligero insertar tanque ligero en esa categoría entonces vamos a ponernos aquí vamos a intentar detectar si hay alguien de ese lado o cosas así y pues luego irnos hacia la ciudad parece que no hay nadie aquí ok ahí hay alguien vamos a disparar vamos a intentar darle otra vez en las orugas otra vez jejeje perfecto eso es un buen resultado para nosotros dos de los tiros entraron nada más pero destruimos sus orugas entonces vamos ahora a movernos de hecho creo que vamos a eliminar este T-62A aunque mi T-62A lo tiene completamente controlado y es un tiro de destruirlo voy a flanquear a sus tanques a sus cazatanques y esto es muy 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 arriesgado vamos a dispararle en la oruga y bueno como tienes el alfa que tiene el Batchat le disparé en la oruga y no se la destruí entonces si hubiera sido el Vickers ahí le pude haber destruido la oruga dos veces vamos a dispararle a este tipo vamos a recargar y bueno la ventaja de tener un tanque ligero en todos los juegos no importa que tanque ligero seas es que eres el tanque más flexible del juego y si sabes usar la flexibilidad a tu favor puedes hacer básicamente lo que quieras entonces si eso es algo a favor vamos a ir a disparar vean el vean el el manejo del arma en movimiento al punto que no pude dispararle y no pude penetrar bien entonces eso es parte del problema y ahí tristemente logró perder su tiro pero no le queda mucho tiempo a este 183 vamos a destruir la oruga para darnos un poco más de tiempo y vamos a eliminarlo y listo vieron que parece que hicimos mucho estuvimos todo el juego dando vueltas y haciendo de todo fue un juego muy bueno hicimos 3000 de daño a duras penas ese es es extraño parece como si hubiéramos hecho estuvimos en todo todo el mapa estuvimos ahí negando al T62 enemigo luego vaciando el cargador y haciendo pedazos al Jack Tiger al Jack Panzer estuvimos luego con el T92 luego presionamos al 183 hicimos 3000 de daño a duras penas y si eso no demuestra lo que voy con el se siente como si en este tanque hicieras todo y aún así los resultados son como obviamente si estuvimos muy involucrados en el juego si hicimos mucho en el juego pero es mi punto si hubiera tenido ahí el Vickers con además porque el Vickers tiene Hesh que es otro punto a favor del Vickers y también el Sheridan tiene una alta explosiva que penetra mucho más entonces la alta explosiva que penetra extra es realmente útil en tanques que pueden utilizarla como esos dos y como puedes utilizar este tipo de alta explosiva cuando puedes ponerte en los flancos y en la parte trasera del enemigo entonces esos dos tanques te permiten moverte como el Batchad ponerte en la parte de atrás del enemigo solo que una vez que estás ahí atrás tu daño por minuto se dispara considerablemente porque puedes usar alta explosiva con el Batchad no el Batchad su alta explosiva tiene penetración 58 tiene la mitad de penetración que los otros dos de hecho este tiene 116 de alta explosiva y tengan en cuenta que en todos estoy usando munición calibrada y el Sheridan tiene 99 entonces ah si ese es mi problema con el Batchad siento que debería de tener un autocargador simplemente porque los otros dos tanques tienen una alta explosiva que funcione creo que este debería tener un autocargador que vaciara más rápido que en lugar de 3 segundos se tardara 2 segundos en descargar sería mucho más divertido porque sería ta 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 sería mucho más divertido se sentiría mucho más dinámico el daño por minuto se elevaría y ten en cuenta que tienes el alfa por tiro más bajo de cualquier otro entonces aunque digas bueno tienes 2800 de daño por minuto el Bickers tiene 3000 solo que tiene más alfa obviamente no tiene el autocargador pero tiene 10 grados de depresión tiene más alfa tiene una alta explosiva que penetra extra en fin simplemente se queda muy atrás y bueno para el cazatanques ya saben cuál voy a escoger para qué nos hacemos es simplemente y de hecho podemos verlo aquí bueno creo que aquí podríamos poner no solo el 113 GFT el E4 en lo personal creo que también está como en esos puntos porque el E4 es un tanque pesado no es un cazatanques y todos los otros tanques pesados reciben una mejora de vida el E4 no entonces creo que se queda un poco atrás pero cuando piensas es así quieres el tanque de asalto con mejor armadura del juego tiene ya hasta boost de velocidad E3 quieres un tanque con muy buena armadura siempre y cuando la angules pero con un daño por minuto muy alto con un arma muy confiable y con el segundo mejor alfa del juego que es una combinación espeluznante Jackpanzer 100 quieres al mejor francotreador Grilla 15 quieres un tanque híbrido que es un buen francotirador pero también es un buen tanque de asalto 268 quieres a el YOLO 263 arma más grande del juego no digo que sea el mejor tanque del juego pero oh Dios es divertido quieres a el autocargador con más alfa del juego con más daño por minuto 4005 quieres el mejor manejo de arma de cualquier cazatanques al Hori quieres a tengo un autocargador y tengo mucha armadura elige al Foch quieres bueno podemos poner al E4 de hecho quieres ser una especie de tanque pesado con muchísima penetración y con torreta elige al E4 como un híbrido entre cazatanque y tanque pesado elige al E4 entonces hasta el E4 tiene como su lugar quieres ser una caja de zapatos china elige al 113 GFT simplemente vuelvo a decirlo y lo dije cuando hice como el video sobre este tanque es como si no tuviera nada especial el 268 hace todo lo que hace este tanque mejor y el 268 no es que digas wow es el mejor tanque del juego es simplemente este también es un tanque híbrido solo que la armadura no funciona y es bastante más lento que el 268 y no tiene más daño por minuto tiene menos daño por minuto entonces si quieres jugar un tanque con armadura mucha armadura un tanque muy muy fuerte de asalto usas el E3 si quieres un tanque con buena armadura pero con velocidad eliges al Fosh o al 263 si quieres un tanque híbrido que también puede ser un francotirador eliges al 268 y pues ustedes entienden es simplemente como no tiene su lugar en el juego ese tanque es el tanque menos popular de hecho es el único análisis de línea que nos falta y pues supongo que van a ver un juego antes del análisis de línea pero ha sido uno de los tanques que más he mencionado a lo largo de la historia del canal porque realmente quiero ahorrarles a muchas personas porque me ha tocado muchas personas de oh yo lo tengo y es muy bueno es como tienes otros cazatanques no pruébalos aquí vamos a tener un buen día el tiro bueno ahí pueden ver que el arma tampoco es gran cosa pero creo que debí de haber apuntado más adelante para ser justos creo que la apunto muy atrás pero con creo que la velocidad de proyectil de este tanque no es muy buena y eso aunque no lo crean es bastante importante en muchos aspectos vamos ahí a pasar a través de su lateral y bueno son dos tanques medios menos ya estamos en una muy muy buena no sé por qué hicieron eso en una muy buena posición uh esos son jacks ah también pueden penetrarte porque puedes decir el Fosh tiene muy mala armadura a este también lo pueden penetrar con alta explosión en el lateral entonces no se preocupen chicos digamos que es como si hubiera adoptado la cosa mala que tiene el Fosh y creo que de hecho es mucho más fácil penetrar a este que el Fosh y en la parte de atrás es toda la placa de la superestructura es completamente patética ah en fin este tanque es y se siente lento esa es la cosa también se siente lento como si estuvieras usando un E3 incluso el E3 se siente más rápido si usa su mejora de velocidad este E2-63 es como el tipo más incómodo del mundo vamos aquí a usar el Boost y miren hablando de eso me logramos penetrar con alta explosión por atrás y vean en dónde voy a nuestra ayuda con este tipo ¿en serio se ha quedado allá atrás todo el juego? no esperaba eso y bueno contra un cazatanque vean eso yo no puedo penetrarlo tan fácilmente si está bien angulado el Amici ese es el problema esto es divertido eres el último de tu equipo y me dice GG we lost sí porque te quedaste detrás de todo el juego hermano literalmente pensé que no estabas ahí vamos aquí a buscar el tiro y logramos remotar un tiro con el cañón seguramente pero él tiene mejor daño por minuto a menos pues a mi adrenalina 493 eso creo que es el mínimo posible con mi arma 493 de daño en un tiro les puedo apostar que el 268 fue todo lo que hizo no disparó otro tiro aparte del mío pero 3-0 enemigos sus tanques medios bueno y se siente como si hubiéramos hecho menos hicimos más que con el bache este y créanme no es que creo que soy el jugador el lugar 13 con este tanque a nivel mundial en la historia o sea literalmente soy un muy buen jugador con este tanque les puedo decir no me da pena porque muchos decían es que no lo sabes usar es que mi hermano estoy en el lugar 13 creo que tengo 3600 de WM8 en todo en promedio con este tanque o más entonces sí no creo que más creo que llego hasta 4000 en el mouse tengo 4000 lo cual es impresionante pero este tanque no lo vale pudimos rebotar ahí un tiro con el 268 porque me moví y yo creo que le pegó a mi cañón porque el 268 básicamente toda tu armadura penetra sin ningún problema solo en tu cañón puede rebotar a menos que esté como muy angulada la armadura superior de repente puede rebotar tiros pero sí chicos espero les haya gustado este Rage en vivo fue bastante entretenido y dentro de todo jugamos los peores tanques para mi gusto y ganamos los 4 juegos lo cual les demuestra que y en todos los juegos además fuimos relevantes de hecho en en todos los juegos fuimos al primer lugar si mal no recuerdo lo cual les demuestra que en tier 10 por lo menos el balance está muy bien hecho al punto de que los peores tanques incluso este siendo el no sé si siga siendo el peor en cuanto a índice de victorias pero está en el top 3 de peor índice puedes hacer buenas cosas con ellos aunque sean el peor tanque de su tier en tier 10 no tan en tier 10 porque en tier 8 y demás hay hay algunos tanques que están demasiado abajo entonces puedes hacer muy buenas cosas incluso a pesar de que no sean el mejor tanque siempre les vuelvo a decir les he dicho importa mucho más el jugador que el tanque por eso el aspecto pay to win del juego en realidad es mucho menos importante de lo que parece si hay muchos tanques premium que tienen mejores índices de victoria en su tier y demás pero también es porque muchas personas que usan esos tanques premium lo usan precisamente porque saben jugar y porque saben lo que pueden hacer con esos tanques entonces inflan todavía más las estadísticas y en diferencia bueno a diferencia en tier 10 no hay forma de jugar pay to win incluso con el t22 medio un t62 le puede hacer frente si sabe como hacerle frente cualquier tanque le puede hacer frente si sabe como hacerle frente y por eso me gusta tanto tier 10 porque es lo menos pay to win en mi opinión cae en el juego con el 113 gft puedes hacer buenas cosas si puedes tener buenos juegos si les repito es uno de mis tanques con mejores estadísticas no en cuanto a índice de victorias porque ahí es donde se siente pero tengo 3000 de daño por medio por batalla y les digo soy de los mejores jugadores a nivel mundial según el ranking con este tanque entonces sé que es un tanque en el cual puedes hacer cosas simplemente ¿por qué te pondrías en una desventaja obvia? ¿y por qué no elegirías al 268? más velocidad la armadura funciona mejor en mi opinión tienes mejor depresión entonces puedes angular mucho mejor tu armadura tienes un cañón más confiable que tiene una penetración muy similar pero tiene mejor daño por minuto tiene más velocidad no tiene sentido el 268 es como la principal a comparación y cuando te metes con el E3 ya no hay comparación cuando te metes con el Forge ya no hay comparación simplemente el Forge por la velocidad y la armadura el E3 por la armadura y a veces la velocidad con el Boost este y pues simplemente lo dejan muy atrás pero así chicos espero les haya gustado este video espero ya haya sido entretenido díganme otra vez ¿qué tal se escucha el micrófono? muchos me dijeron en el directo que hice ayer bueno ayer el día que estoy grabando muchos me dijeron que se escuchaba mejor yo hice unas pruebas y en mi opinión se escuchaba mejor se escuchaba como más clara mi voz como con menos a eco por así decirlo entonces sí muchas gracias a todos por ver el video y sin más que decir nos vemos en la próxima hasta luego estén al pendiente desde Twitch porque vamos a estar haciendo directos más seguido adiós chau Gracias por ver el video.